Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer esta corona de la princesa chicle. Los materiales que vamos a utilizar son una hoja de papel, un lápiz, agujas, tijeras, fieltro de color amarillo y azul, goma elástica y hilo del color del fieltro. Vamos a empezar dibujando nuestra corona sobre el papel, después lo recortaremos y esto lo utilizaremos como plantilla. Ponemos la plantilla encima del fieltro amarillo y recortamos dos piezas con esta forma. Con algún objeto en redondo, yo por ejemplo aquí estoy utilizando la bobina de hilo, tenemos que recortar en el fieltro azul una pieza redonda. En una de las dos piezas amarillas, cosemos la pieza azul. Ahora encaramos las dos partes amarillas y dejamos a la vista la pieza azul. Cosemos las piezas amarillas con puntadas simples. Cortamos un trozo de goma elástica, del tamaño que le falte a la corona para que nos termine de encajar y lo cosemos en una de las puntas. Os recomiendo que si tenéis algún palito de madera, lo pongáis entre las dos piezas de la corona para que no se os doble cuando la llevéis puesta. Seguimos cosiendo hasta llegar a la otra punta, en donde tenemos que coser la goma para cerrar la corona. Y bien, este es el resultado final, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Gracias!